Mi niña En cada día Quien con solo una sonrisa Me devuelve la ilusión Y la alegría Mi niña Me ha enseñado cada instante a encontrar Tanta belleza En el mundo que empezó Yo miraba a través de mi tristeza Mi niña cree en mi Y me siento tan humilde ante este amor Y a la vez tan orgulloso de saber Que el dueño de un cariño así soy yo Mi niña va guiando mi camino con su amor Como una estrella Ella piensa que soy bueno Y a mi vida la bondad la trajo ella Mi niña cree en mi Y me siento tan humilde ante este amor Y a la vez tan orgulloso de saber Que el dueño de un cariño así soy yo Mi niña cree en mi Y sonrido en mi Y sonrido al futuro Porque sé Y a la vez tan orgulloso de ser Que el dueño de un cariño así soy yo Y a la vez tan orgulloso de un cariño así soy yo Y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño así soñó Mi niña creen en mí y sonrío al futuro Porque sé que la tarde de mi vida llegará Y a mi lado ella estará Igual que hoy